¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz Navidad! Su amor fue lo que nos sostuvo durante años. ¡Alto! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Así empezó nuestra vida de casado. Como la de cualquier otra pareja de recién casado. ¡Buenos días, Rasputia! ¡Feliz Navidad! 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 ¿Dónde rayos está nórdico mi herida? ¡Me derrito! ¡Oh no! ¡Sí, sí! ¡Se volvió loco! ¡Esa es mi viejita! ¡Es mi cumpleaños! ¡Es mi cumpleaños! ¿Tu cumpleaños? ¿Tú crees tu cumpleaños? ¡Norbit, te vas a cumplir, amigo! ¡Sí! Lo tienes bailando, ¿verdad, pues? Yo sé lo que pretendes. Yo sé justo lo que quieres hacer. ¡Es Norbit! ¡Es Norbit! ¡Es Norbit! A ver, todos, amigos. ¡Es Norbit! 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 ¿Qué puedo creer? ¿Ya estás contento? ¡Pato! ¡Rasputia, eso es ser infiel! Te dije que no viste nada, ¿oíste? Y la próxima vez que no veas nada, te voy a tirar los dientes. ¡Rasputia y nuestros votos! ¡Soy tu esposo! ¡Rasputia! ¡Soy tu esposo! ¡Y me fuiste infiel! ¡Eso nunca pasó! ¡Sí pasó! ¡Y eso te hace... ¡La reina de las zorras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, Dolby! ¡Vamos! ¡Voy a traerme otra sangría! ¡Hace mucho calor! ¡Me estoy cociendo! ¡No debes beber vino! ¡Y por qué no! ¿Tu embarazo? ¿Embarazo? ¡Yo no estoy! ¡Oh! ¡Aquí yo! ¡Tenía gases! ¡Y aún tengo! ¡Toma ya! ¡Tráeme esa sangría! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gemelos! ¡Eh! ¡Volven aquí! ¡Eh! ¡Niño! ¡Dame el sombrero! ¡Dámelo! ¿Creéis que no voy a entrar? ¡Claro que entraré! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Vas a ver lo que es bueno! ¡Es una órbita, sí! ¡Vamos! ¡Ya se te viene! ¡Ya se te viene! ¡Lleven mujercitas blancas! ¡Mis plegarias han sido escuchadas! Pues más vale que se aparte, porque yo pedí un Cadillac. ¡Cabritos! ¡Vamos! ¿Dónde coño está Norbit con la sangría? ¡Pues estoy seca! ¡Vamos a quedarnos aquí todo el día o vamos a entrar! ¡Disculpa! ¡Bien! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Perdone, señora! ¿Qué? ¿Lleva la parte de abajo? ¡Pues claro que la llevo! De acuerdo, puede entrar. ¿Qué se ha creído? ¡Pero bueno! ¿Qué? Yo te enseñaré cómo se baja el tobogán. ¡Oh, no! ¡Perdone, señora! ¡Hay un límite de 135 kilos! ¡Yo no peso 135, peso 75! ¿Qué tal? ¡Ha sido alucinante! ¡Aquí va! ¿Qué es eso? ¡Es la espulla! ¡Yo te enseñaré cómo se baja el tobogán! ¡Allá voy! ¡Petarda! ¡Santa madre de Dios! ¡Que alguien me pare! ¡Ah, qué tal!